... ...hoy venimos a hacer un reconocimiento a los voluntarios... ...hacer entrega a los nuevos voluntarios... ...del carnet de voluntarios... ...y a entregarles una agenda que suele hacer la asociación... ...28 de febrero para todos los voluntarios... ...hacer la entrega de ella y hacerle un reconocimiento... ...un pequeño homenaje a todos los voluntarios... ...por su dedicación y entrega al voluntariado... ...que es el general Linares... ...que como sabéis la asociación tiene unos 60 voluntarios... ...dedicados al yacimiento de Cástulos... ...al museo arqueológico... ...en la biblioteca municipal, el archivo municipal... ...en el banco de alimentos también estamos colaborando... ...o sea tenemos muchas actividades... ...y hombre pues hacerle un reconocimiento en general... ...viene Anadelia... ...que es la coordinadora provincial del voluntariado de Jaén... ...que es la que le va a hacer entrega de los carnets... ...¿cuántos nuevos son? ...los nuevos exactamente no los sé... ...creo que son unos 8... ...entre ellos me encuentro yo... ...que este año me he decidido por colaborar con Andalucía con Permiso Digital... ...aunque estoy en el grupo de Jaén... ...pero como miembro del 28 de febrero... ...soy presidente del 28 de febrero... ...y voluntario de Jaén Compromiso Digital... ...Andalucía con Permiso Digital... ...claro bueno... ...como saben en esta crisis y en esta situación adversa... ...siempre este esfuerzo, esta solidaridad y este trabajo... ...desde 28 de febrero como muchas otras asociaciones... ...pero bueno, contribuyen al fortalecimiento de la sociedad linarense... ...tanto en la cultura, como ha dicho él, en el compromiso digital... ...en alternativas de ocio... ...trabajan mucho por todos de una manera altruista... ...que yo creo que eso es algo que nos gusta mucho destacar del voluntariado... ...esa empatía, para mí el sinónimo del voluntariado es la empatía... ...de ponerse en el lugar del otro y ofrecer lo mejor de uno mismo para los demás... ...la labor de ellos es importantísima... ...no solo en Linares, sino a nivel provincial... ...tenemos que ser reflejo de lo que se hace en algunas ciudades... ...para que se siga haciendo en otros pueblos y municipios más pequeños.